Doble filo, yeah, un poquito detrás mi gente No me ven con que ahora son todos diferentes Se pasan de viola y yo le bajo todos los dientes Subiendo la nota con un flow sobre saliente Si tocas a mi coro se muere en tu pariente Disfrutando de la vida, subiendo la cuesta Sabiendo que a tu grupito ser esto le cuesta Salgo tranquilo que cuando suenan las apuestas No traigas esa vaina que tan solo molesta Protesta con todo mi estilo que los revienta Se me duplicaron los ceros por todas mis cuentas Yo siempre fumando María con tu chica mala Que se prefiere y si me agarras la polis no hablas Contala como quieras en todas mentiras Porque la verdad no entiendes un carajo en mi vida Yo siempre bien acompañado por toda mi clica Que delante de tu grupito nunca soy una chica Me duele pensar que esos giles hablan de más Yo con la cabeza dando vuelta con un flow compás Yo les dejo de nuevo flow para hacer que te envenena Y se quedan esos fakes cerrados flow cuarentena No suena nada nuevo sin todo copiado Tiro en la gamba lo que se pasa el de agrandado Yo voy a soñar por Argentina y todos lados Doble estilo el más real al resto refugiado Siempre el fiel a los míos y a los que me acompañan Dejando de lado a la gente mierda que te daña Voy a llegar arriba porque no hay amenaza Los miro desde arriba jugando por mi terraza La droga se me pasa pero voy a la casa De rateritos que se piensan que son amenaza Se hacen los picantes y nunca los vi en mi casa Trat del bueno doble filo está en la casa Yo un poquito de trap ya tú sabes Doble filo yeah Sonando fresh bebé No lo que se me pasa el de agrandado No lo que se me pasa el de agrandado No lo que se me pasa el de agrandado